Durante la Semana Santa, los turistas nacionales y extranjeros buscan las playas para recrearse. Y es por eso que desde ya las autoridades de Guardacostas brindan algunos consejos importantes que hay que tomar en cuenta para evitar cualquier situación de riesgo. La primera recomendación gira en torno a las corrientes marinas que se presentan en varias playas de nuestra zona, como son Dominical y Playa Hermosa. Estas corrientes podrían ser mortales. Corrientes de resaca, pero también oleaje muy alto. Queremos que los costarricenses y los turistas extranjeros disfruten de nuestros mares, disfruten de nuestras playas con seguridad, pero también mucho es de parte de cada persona. Es un tema individual que debo velar por la seguridad. Si no conoce la playa, la consulta con los lugareños es importante y puede evitarle muchos dolores de cabeza. Cuando no conozcan un mar o el sitio donde está la playa, pues pueden preguntarle a los locales. Si ven que el mar está crispado por mucho viento, ola muy alta, no hay que meterse. O sea, la misma lógica nos dice. Y también el tema de seguridad de los niños, hay que estar muy atentos. El hecho de que estén solamente donde revienta la ola o donde llega la ola a la playa, no es seguro. Hay que tener mucho cuidado y estar muy vigilantes también. Y otro de los consejos va dirigido a la precaución que hay que tener con las pertenencias. Billeteras, celulares, artículos de valor a la vista de los delincuentes pueden provocar que los amigos de lo ajeno ataquen en las zonas de recreo. Lo que decimos siempre, pues cuidar las cositas que llevamos, los vehículos cerrados, no dejar en ser esos artículos de valor dentro del vehículo, porque también los delincuentes migran del área marxopolitana, del GAM, a las playas, sabiendo que va gente que deja cosas de valor a disposición y pues lo van a sustraer. Consejos importantes y que vale la pena tomar en cuenta.